La congresista Patricia Chirinos de Avanza País denunció al presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. A través de una carta enviada el 15 de septiembre, advirtió que pese a que el premier fue citado a la Comisión de la Mujer del Parlamento, el gobierno no ha mostrado la misma celeridad y compromiso, sino que por el contrario parece mantenerse en una defensa firme de actitudes machistas y misóginas. El actual gobierno se está alejando de una tendencia internacional que es de justicia en tanto afianza la democracia a partir de la efectiva protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género y el acoso político, ya que no está realizando un efectivo cumplimiento ni de sus compromisos internacionales ni de la propia normativa nacional. Remarcó, en esa línea solicitó que el organismo se pronuncie sobre los casos de agresión, violencia y nulo respeto por los derechos de las mujeres que el gobierno de Pedro Castillo viene perpetrando y que se activen los mecanismos pertinentes a fin de dar seguimiento y vigilancia a las acciones que el actual gobierno viene realizando para coadyuvar a que el compromiso del Perú en favor de los derechos de las mujeres sea efectivo. Cabe señalar que la Comisión Interamericana de Mujeres reúne a representantes de todos los países miembros de la OEA y tienen como misión velar por el cumplimiento de sus compromisos sobre los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.